Siendo las 3.30 de la mañana de hoy, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Berrío acude a un local comercial que se encontraba en llamas frente a las instalaciones de aguas del puerto. Nelson Guillermo Boada Almanza, comandante del Cuerpo de Bomberos de Municipio, da detalles de lo sucedido. El equipo, tres y media de la mañana nos reportan un incendio estructural aquí en la calle 49, entre carrera 4 y 5, exactamente al frente de Aguas del Puerto, donde el Cuerpo de Bomberos, gracias a que estábamos por fuera, hizo la atención y la intervención inmediatamente y contando y dando gracias a Dios que contamos con un vehículo de intervención rápida. Llegando al lugar, efectivamente, pues, este era un local que estaba en llamas, pero que el acceso a él como tal se hacía difícil porque como estaba solo, estaba con candado, pues tocó hacer una entrada forzada y poder controlar las llamas para que no se salieran de control y no llegara a las viviendas aledañas a este establecimiento. El local, que se encontraba con candado y cuyo dueño no contestó a las llamadas telefónicas, debió ser forzado evitando que las llamas se propagaran a las viviendas aledañas. Al parecer, un cortocircuito fue el detonante del incendio. Sin embargo, los hechos son motivos de investigación. Sí, pero uno podría deducir que por la situación y por el estado en que se encuentra, de punto, el lugar que estaba solo, podríamos deducir que, al parecer, pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito. Sin embargo, pues, esto ya entrará a determinarlo el caso. De punto, ya el dueño, cuando llegue en las horas de la mañana, a que esté, porque no ha sido posible que él haga presencia, porque la comunidad lo ha llamado y no ha llegado al lugar. Sin embargo, pues, estaremos atentos a lo que pueda necesitar este lugar o si el caso o la situación lo america. La emergencia, según el comandante, no registró lesionados, solo pérdidas materiales como sillas y papelería. Gracias a Dios, pues, no se presentan víctimas. Fueron solamente pérdidas materiales, papelería, algunas sillas. Como lo manifesté, esto ya lo determinará el dueño. ¿Cuál fue su pérdida total que tuvo en el lugar como tal?